El traidor Las noticias hablaron de... Ariel Salinas, más conocido como el traidor, es el líder de la banda de los pibes chorro. Está involucrado en otro hecho policial. En minutos, ampliaremos. ¡Dirección! Una información de último momento indica que hoy a las 6 de la tarde se va a llevar adelante un procedimiento policial en donde seguramente van a generarse novedades en torno a lo que pasa con la banda de los pibes chorros. ¿Irá preso el traidor? Hace más de una década que forma parte de la movida tropical, creador de innumerables éxitos. Hoy vuelve una vez más a pasión. A partir de este momento, prepárate para ver en vivo a... El traidor y los pibes. Y las manos arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¡A la colaboración! ¡Aquí comienza el show de los pibes! ¡Los pibes! ¡Traidor! ¡La cumbia se baila así, la visera también, las palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba. ¡Buscado! ¡Gótame! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Qué tengo soy! ¡Que levanten las manos como yo! ¡Y bien! ¡El que hace la vida! ¡El que hace la vida no encantó! ¡El que nos hace su cortina! ¡Cantando pasión! ¡Cantando pasión! ¡Cantando pasión! ¡Y el grito de las tibas ahí! ¡Cantando pasión! ¡Cantando pasión! ¡Que te hace la vida! ¡Cantando pasión! ¡Cantando pasión! ¡Para mis amigos! ¡A ustedes dos millones de gracias por siempre! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Qué tengo soy! ¡Que levanten las manos como yo! ¡Y bien! ¡Qué calor! ¡Este quiera de nuevo en amor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Cantando pasión! ¡Cantando pasión? ¡Qué calor! ¡Y dice! ¡Qué calor! ¿Qué calor? Gavetona, colate un dedo gavetona, de aquí porque no querés, colate un dedo no querés. Y atención, atención, el que nos hagas un respiro y tiene miedo. Güey, 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 y ahora el grito de mi baile. Gavetona, colate un dedo gavetona, colate un dedo gavetona, de aquí porque no querés, colate un dedo no querés. Cuidado, cuidado, que no se lo voy a delirar, yo sé muy bien que vos me querés, colate un dedo no, colate un dedo no querés. Y las manos arriba, Lice. Colate un dedo gavetona, colate un dedo gavetona, de aquí porque no querés, colate un dedo no querés. ¡Gózame! ¡Bien! Llegamos los tibes, chorros, queremos la palma de todos arriba. ¿Por qué? Porque a mi careta le vamos a dar, el que nos falta tiene miedo. Con las palmas arriba queremos dar, con las palmas arriba queremos ver. ¿A quién? Y a los cantos también. ¡Junte, junte, 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 el grito de la perra! Con las palmas arriba queremos ver. Con las palmas arriba queremos ver. A todos los tibes, chorros y a los muchachos también. Con las palmas arriba que eres joven, con las palmas arriba que eres joven A todas las chivas chorras de fiesta que eres nacer Y el vitorero es viva Y las palmas arriba, las palmas arriba, quiero ver Las palmas, el que no hace palmas tiene miedo Las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Canta pasión y dice Treglón Hermoso, hermoso, para mí, de arriba dice más, también así Dice El que quiere, el santo que levanta las manos El que quiere, el santo que se ponga a gritar El que quiere, el santo que levanta las manos El que quiere, el santo que se ponga a gritar El que no salta, se pone la gorra ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! Las pibas quieren sexo, toda la noche Las pibas quieren sexo, sí, para Las pibas quieren sexo, toda la noche Las pibas quieren sexo, sí, se lo vamos a dar ¡Bien! Para que guarden, para que archiven Para que sepa que yo, las quiero más Para que guarden, sí, para que archiven Para que sepa que yo, las quiero más que nada Para mis amigos ¡Sí! ¡Póntame, Punga! ¡Dale! ¡Che! ¡Nos vamos! ¡Pibes chorro! Para mis amigos ¡Sí! Si me estuvieron pidiendo esto, dice más o menos Así, Punga, escuchá ¡Dale! 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 Pero de ella voy a dejar de mirar La colorada Quiero tener lo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así de cantar La hermosa cabecera que tienes tú Lávate la con champú La hermosa cabecera que tienes tú Lávate la con champú La hermosa cabecera que tienes tú Lávate la con champú La hermosa cabecera que tienes tú Lávate la con champú Para la gente de Salta Para la gente de Tucumán Para la gente de Paraguay, de Uruguay Para la gente de Chile, Gracias, Corazón, Santiago del Estero Y sigue traidor Para mis amigos, dice, Mártame, cortame Mira, viste que preparar las cosas no servían Hay que tocarlo que se salga Así nomás, pero una Sol y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me desea La hermosa cabecera que te hagan La hermosa cabecera que tienes tú Y de mal gozo seguí dándole duro Sin pensar que el po' drogón te iba a perder Porque fuiste con tu madre para el saco De la vista sin tu amor yo me quedé Y las palmas arriba, las palmas arriba Y el grito de la vida dice Y el grito de la vida dice Y el grito de la vida dice No te bajo El grito de la vida Y el grito de la vida dice 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 Es como bien su popping Para mis amigos, ¡saltame! El que nos saca su corpulo saltando ¡Fuera! 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 ¡Fuera Dami! ¡Y ahí se desata! ¡Fuera! ¡Fuera Dami! Ay Andea, por ti que te diga Ay Andea, me gusta que tos Ay Andea, me gusta la chica Ay Andea, me gusta que tos Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para acá Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para acá Ahora sí, le doble Para fotos de reproducciones Para Pepe A todos los pibes de Catering, gracias por la generación Fotos de transporte Gracias por el aguante a todos los pibes del pájaro El aplauso de nosotros, como decimos siempre Para los verdaderos pibes chorros Para todos ustedes que están todos re locos Un millón de gracias por aguantarnos tantos años Ya más de 10 años que venimos con esto Un millón de gracias A pesar, desaparecimos de la televisión Pero por motus propio, ¿eh? Queremos aclarar esto para mi amigo Palin A pedido de todos mis amigos Y el acento dice así Sus amigos y parientes Solo van a visitar Hace solo un par de meses Que está preso por robar ¿Y qué? Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Tu vida se va a arreglar ¡Veguero, santa, tío, lo gancho puesto! ¡Salta, tío! ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Jugia, jugia, jugia, jugia! ¡Vierdito de la vida! ¡Viva, hue, 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 hue Si contaste lentamente, tu vida se iba a durmar Y las palmas arriba en las palmas, y palmas arriba dice La calcula era la dama que subía con color Conoce así la locura, conoce así el de los solos Esta viejo tiene la cabeza, de la noche a la mañana De la noche a la mañana, la reina se levanta ¡Bienvenido de las pibas de acción! Muchísimas gracias corazón, no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides A los buenos aires, gracias, con cariño Córdoba, Netoso, gracias por todo el país ¡Muy milagrosa! ¡Meto para vos! ¡Amén! ¡Amén! ¿Sabes? Te dio cuenta que le mentía Era falta tu alegría, que también me lo engañó Solo lo dejó triste y en sueño Condenado como enjejo Al cumplir en la región Y ahora, para toda la gracia, a toda la gente de La Plata Al lobo, al lobo de La Plata Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pita fuerte Solo a la pobre inocencia de la gente Este es un monstruo grande y pita fuerte Solo a la pobre inocencia de la gente A Mauricio, a Rubén Hugo y Maxi de Milenio La Plata Le mandamos un saludo traidor Y ahora... Para mis amigos, contame ¿Qué? ¡Nos vamos! Palmas arriba, las palmas arriba Verónica, Silvina Son cariños de Iguachines Pasión canta esto que dice Te borró duranito de la vida Te llevó toda la plata de Ducal Y es la que no está bien amapanado La tan al pie en la que le da el pan ¡Cortame! ¡Esto me lo viste a mí, voy a ir a ti! ¡Cortame! ¡Ajá! ¡Cortame! ¡Cóche mi mijo! ¡Cóche mi mijo! ¡Y de tiempo de戻ar es porque quiero olvidar que ¡Quién! ¡Gracias! ¡Gracias! Un millón de gracias, Toco, por la buena onda.